La mañana de este martes 27 de febrero, se registró un accidente vial tipo choque en la intersección que forma la carretera federal y la avenida 44. El resultado fue la presunta responsable conductora y sus dos hijos lesionados, además de daños materiales de consideración. Veritajes realizados en el lugar de los hechos dejaron como resultado que la señora cortó la circulación a bordo de su baboneta tipo Toyota de color blanco y modelo 94 al transitar de norte a sur a una pica por lobo de modelo 2004 y de color dorado con placas de circulación para el estado de Durango. La señora María Gloria Macal Archila, de 38 años de edad, con domicilio en calle 16, avenida 44 y originaria de Chiapas, terminó con una herida lacerante en frontal izquierdo, además policontundida. Sus dos hijos menores, Claudia y Cristian Macal, sueños de 1 y 5 años respectivamente, terminaron policontundidos. Además, Cristian presentó contusión en clavícula lado derecho, mientras que el conductor de la lobo dorada, Hugo Filemón Bañuelos, resultó prácticamente ileso. Los autos fueron remolcados al corralón para los trámites correspondientes, mientras que los heridos fueron trasladados al hospital del Seguro Social. Carlos Remorales, para Apsom, TV Noticias. Gracias por ver el video.